Yo lo voy a hacer un corte como lo van a ver en nuestros mostradores, simplemente ya usted cuando lo vaya a cortar usted sabe cómo lo va a hacer, mire así lo surtimos en nuestros puntos de venta en el mostrador, a que ve ese chicharrón, chicharrón carnudo, me está antojando don Hugo, un chicharrón de un cerdo aproximadamente de 130 kilos en pie, mira que belleza, entonces vamos a suponer que ustedes fueran a hacer, venga yo se lo pongo allí, fueran a hacer de chicharrón, que quieran llevarse un chicharrón, entonces hay dos sistemas, por tradición a la gente le gusta, a algunos les gusta tostar bien el chicharróncito para comer su escuerito solo y hay otros que por no tener que hacer eso, porque naturalmente puede dañar los dientes, entonces normalmente se debe partir por el cuerito, hacer los dientes por el cuerito, en esta forma. Ah, listo, pero no hasta el final, listo, ah, queda muy bien. Esta es la forma como normalmente, si usted quiere hacer una picada de chicharrón, no haga picaditas de un solo diente, haga la picada de tres dientes, ¿cuál es el objetivo de hacerlo de tres dientes? Que cuando usted lo frite, y grueso, vemos que cuando usted lo frite, quede crocantico por fuera y gustoso por dentro, si usted lo parte del gallitico y de un solo diente le queda muy tostado y no le va a dar, y así, un poquitico, no le va a dar nada a nadie. Y esta es la forma de hacer un buen chicharrón, la forma de hacer un gran chicharrón. O sea que estaba equivocada, ni por encima de la piel, ni por debajo, sino de lado. De lado y normalmente partiendo, no, partiendo precisamente el cuerito, ¿cierto? Sí, sí. Mire que aquí queda partido el cuerito, entonces cuando van a comer chicharrón, la persona que no quiere gustarse, simplemente parte aquí, trincha y se come un chicharrón y está claro. Chicharrón.